Somos Andrea de Colombia y Marcelo de Argentina. Compartimos nuestras vidas y pasión por viajar. Queremos que vivan y sean protagonistas de nuestras aventuras. En un viaje de verdad, cada programa. Y elijan el destino de sus próximas vacaciones. Nos acompañan... Llegó Pasaporte Express. Amigos, hoy nos encontramos en un lugar que ya vinimos una vez, pero de una manera diferente, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el color del agua? Esto es Bora Bora VIP. Bienvenidos a Pasaporte Express en Bora Bora. Pasaporte Express. Bueno, ya sigamos acá al stand de Bora Bora. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos registramos en esta planilla y ahora sí, ¿qué hacemos? Procedemos a poner el brazalete color blanco, que quiere decir primera embarcación. El club Bora Bora hace donde ustedes van en el día de hoy. En el paquete que ustedes cancelan, les incluye la cama. Cama que va de una segunda fila hacia la parte de atrás. Nosotros reservamos cabanas en primera línea, si usted lo desea. Con un adicional de tan solo 70 mil pesos por mes dos, nosotros le entregamos una tarjetica así como esta. Y ya ustedes ya no van para una segunda o tercera línea, sino una primera filera de cabanas. Bueno, amigos, estoy sin el tapabocas, pero porque me alejé un poquito de todo lo que es la gente. Quería contarles, llegamos 7 y media al muelle 4 para ir a Bora Bora. Se paga un seguro de 19 mil pesos colombianos por persona. Todos deben pagar eso. Y después pasamos directamente al sector de Bora Bora, donde nos colocan esta pulserita. Ya les vamos a mostrar, les vamos a contar todo. Aquí tenemos las dos lanchas de Bora Bora. Son lanchas privadas, particulares. Así que bueno, hoy los invitamos a disfrutar un Bora Bora VIP. Bueno, ¿uno puede ir a una cama normal o a VIP también? Bueno, sí, la verdad que sí. Usted puede estar en este o también puede pasarse al VIP con un excedente de 100 mil pesos por persona. Sí, que tiene diferencia. Ok, el club Bora Bora tiene un valor de 200 y ese tiene un valor de 300. La diferencia es, en este club siempre hay menos personas. Tenemos una terraza divina que no la hay acá. Y las opciones de almuerzo ya no son tres, sino seis. Ok, como risotto, la paella, frutos de man. Y bueno, listo, y acá en el área, las personas que están aquí, se le ponen una manillita de color dorada. Y ustedes tienen acceso a los dos clubes. Bueno, llegó el momento de irnos, de partir en este bote, que es un bote propio de Bora Bora. ¿Te acuerdas de este castillo? Claro, ahí se grabó la bruja de Netflix. ¿Y eso? Y eso era un castillo para cubrir de los ataques de los ingleses y los españoles a Cartagena. Yo les recomiendo más venir al Fuerte de San Fernando y al Castillo. Recuerden, acá arriba les vamos a dejar el circulito para que puedan ver el video cuando grabamos en el castillo. ¡Dos, tres, bienvenidos! Bueno, nos vamos a llegar a Bora Bora, nos hacen un lindo recibimiento. Vamos a escoger el lugar que hay aquí. Viven con un coquerito, Bora Bora. ¿Qué? Un coquerito para recibimiento. Claro. Bienvenida, que la disfruten. Muchas gracias. Saludos. Estamos en Islas Grandes, en el centro de Islas del Rosario. Hola amigos de Pasaporte Express. Hoy nos encontramos en Bora Bora, el paraíso, pero hoy estamos en el VIP. Así es, nos recibieron con un coca de bienvenida. Fiesta lista, Marcos. ¿Qué es lo que es esto? Un lugar impresionante para que puedan venir, disfrutar. Hay dos tipos de entradas. Uno es Bora Bora normal. Y este que pasa el objetivo. Aquí hay menos gente, camitas más especiales con sus respectivos lunches. Recuerden que aquí arriba van a encontrar el link donde hicimos el video anterior del Bora Bora normal. Hoy les vamos a mostrar Bora Bora de P.I.P. en Pasaporte Express. Acá estamos, seguimos en Bora Bora. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta agua impresionante. Impresionante. Parece que estuviéramos en una piscina. Un lugar increíble, un lugar súper recomendado para venir con amigos. Miren, miren lo que es esto. Para venir con amigos, para venir con su pareja. Y pasar un momento muy, muy lindo. Se lo súper recomendamos, ¿eh? Miren, miren lo que es esto. Es un sueño. Ahora vamos a ir al agua. Bueno, acá en Bora Bora tenés para todos los gustos. Ahí atrás, la sala de masajes. Y acá, para las chicas que les gustan todos los que son los collares, regalos y todo eso, tienen para elegir, hechos por todos nativos de acá de la isla. Al igual que los masajes, súper profesionales con la gente capacitada de acá de la isla. Y miren, ¿qué más un masaje con esto? Y en el spa de Bora Bora también hay espacio para consentirnos. ¿Qué masajes o qué se practica acá? Bueno, mi amor, aquí practicamos masajes relajantes, masajes descontraturantes. Tenemos cocoterapia y también chocoterapia. ¿Y más o menos precios para que nuestros clientes sepan? Bueno, el precio del masaje cuesta media hora, 60 mil pesos, una hora en 120 mil pesos. Con tarjeta cambiaría. Y la cocoterapia y chocoterapia tienen un valor de 200 mil pesos. Estando Bora Bora VIP, también podemos pasar a esta parte de Bora Bora y ver todo lo que hay y disfrutar del ambiente. Y la cocoterapia y chocoterapia tienen un valor de 200 mil pesos. Este lugar hace uno amigos por doquier y de todos estos países seguro están acá. Aquí sabemos los kilómetros que hay desde este paraíso a uno de los despidos. Y a quien no le gusta subir una linda foto en su Instagram, pues aquí le tengo el póster. Otra de las opciones es venir de acá a una mata. Esta es una zona de Chilau, muy tranquila, escuchas música y disfrutas de esto. Bueno amigos de Pasaportes Fren, miren lo que es esta belleza. El agua, pienso que se puede comparar en Colombia con la del acuario de San Antonio. Miren lo que es esto, miren. Ahí atrás, en el fondo, todo lo que es el complejo Bora Bora y Bora Bora VIP. Y acá, miren lo que es esto. Impresionante. Pero miren el agua. Sandrita disfrutando, ¿no? Miren lo que es esto. Este lugar es increíble. Recuerden, nos pueden preguntar a nosotros, a Pasaporte Express, viendo nuestro canal de YouTube. Ahí van a estar los datos. Se escriben acá abajo. Acá abajo van a estar los datos de nuestro canal, cómo contactarnos. Si no, nos buscan en Instagram como arroba pasaporte express, con doble S final. Síganos, hay muy buenos consejos. Hay premios a veces, hay sorteos, hay cositas. Entonces síganos, tanto en YouTube como en Instagram, arroba pasaporte express. También pueden seguirnos en Facebook como pasaporte express. Ahí les vamos a dar todos los datos, todos los tips. Si quieren reservar, pueden reservar también con nosotros en estos números, como les decimos. O contactándonos por cualquiera de las redes sociales. Y disfrutar de esta maravilla. De que es Bora Bora. Hoy, como les decimos, estamos haciendo VIP. Es un poquitito más costoso. Pero tienes unas diferencias. Tienes distinta calidad de almuerzo. Distintas opciones para elegir de almuerzo. Distintos cócteles para elegir. Está muy chévere, está muy chévere. Y tienes un sector muy exclusivo. Así que, recomendado el VIP. Y recomendado Bora Bora. Ahora, de por sí, para disfrutar de esta agua que es impresionante. Bueno, acá estamos con el amigo que nos presenta unas langostitas y un cangrejazo, ¿no? ¿Esos tienen costo adicional o cómo se maneja? Adicional. Es adicional. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo? 150, 100, y el cangrejo. Bueno, ya saben, si quieren más Bora Bora, probar algo diferente, lo buscan aquí. Nos acaba de llegar el menú y con esta, esta es un plazo. Miren lo que tenemos atrás. El mal espectacular, ayúdol, celeste, permanente, como quieran. Se fue con toda, con el pescado. Y un plato espectacular, a ver si lo vamos a traer bien hacer frita. Yo me pedí una mojarra con arroz de coco, patacón y ensalada. Y yo pecho unito. Sí, por eso no con el pescado. Ustedes ya lo saben, es imposible hacerlo con el pescado. Pero, pero aquí venden espaguetis comunes y tales también. Y hay seis minutos diferentes para los del VIP. Y bueno, después del almuerzo, nada más rico que hacerla. Con esta vista, ¿no, Mar? Me hablar. Ahí la vista es increíble. Mejor ni yo. Ya vemos en un ratito. ¡Felicidades! ¡Ay, muchas gracias! Pero qué detalle, Borabora. Mirá qué detalle, Borabora, por el cumpleaños, ¿no? Bueno, así que... Muchísimas gracias. Qué lindo detalle, vean. Siempre presente. Siempre presente acá, para los mejores festejos. Aquí podés pedir el trago que deseas. En esta ocasión, como hoy era mi cumpleaños, tuvieron un detalle conmigo, pero... Puedes elegir, son deliciosos estos tragos. Y están espectaculares. Y qué mejor que tomar, este trago, con ese fondo, ¿no? Miren. Queridos dromaniacos, hemos vivido una experiencia más aquí en Borabora. Esta vez fue VIP, con todos los chiches. ¡Súper VIP! Nos encantó la comida, el lugar, el aire, las camas, los tragos. ¿Todo? Todo, todo. Así que los esperamos aquí en Borabora. Y por supuesto, síganos en Pasaporte Express. Miren aquí abajo. Hagan clic en suscribirse. Toquen la campanita para que lleguen todos nuestros videos. Y acompáñenos a más lugares VIP. ¡Chau, chau, chau! No te pierdas esto y mucho más con Pasaporte Express. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Pasaporte Express TV. También síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Esta forma de vivir, Pasaporte Express.